¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de Somos Deporte, en un momento donde estamos intentando llegar a la información más certera, si arranca o no el fútbol argentino, después de un parate muy prolongado, superando los tres meses, la última reunión que restaba era de los futbolistas, de los capitanes del fútbol argentino. Atentos, porque en este momento los capitanes le están exigiendo a Sergio Marchi, el titular de futbolistas agremiados, que renuncie o no arranca el fútbol en Argentina. Además, el tema Quilmes, los cinco meses de deuda, la solidaridad de sus compañeros, es el tema central a resolverse en las próximas horas, para que el fútbol comience a rodar allá por las 7 de la tarde del próximo viernes. Además, es un día muy especial, se está cumpliendo un año del partido de Maxi Kondratiuk. ¿Se acuerdan? En el Estadio del Bosque, donde Maxi aparecía en escena nuevamente en un campo de fútbol. ¿Recuerdan aquellas promesas? ¿Cuánto incumplimiento? Quiero charlar sobre esta cuestión y por eso está invitado Maxi Kondratiuk. Ya lo van a observar con su mujer en los nuevos estudios de nuestro canal. Mientras tanto, presento a mis compañeros, a Leandro Massa, a Ramiro Martínez. Allí están, con nombre y apellido, después de la muy buena gestión de Leandro Massa. Lorena Ramela, es la marplatense mujer de Maxi Kondratiuk. Mirá qué bien que lo observamos a Maxi, vamos a charlar un rato largo sobre la situación. Un año después de aquel compromiso del 5 de julio, en el Estadio del Bosque, Maxi pidió ayuda. Ahora, Maxi sintió el acompañamiento, esto fue generalizado. El mundo del fútbol, el periodismo, la sociedad acompañó a Maxi Kondratiuk. Ahora, hay mucha promesa incumplida de esto y de otras cuestiones y la historia de vida, que es un mensaje para todos, del propio Maxi. Después de observar cómo están las inmediaciones de nuestro canal, en calle 59, 28 y 29. Así luce en nuestra hermosísima ciudad de La Plata, en una noche primaveral. Leandro Massa, Ramiro Martínez, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya vamos a estar hablando el largo y tendido con Maxi, una charla que teníamos ganas de tener hace rato, para conocer un poco la actualidad de su vida. Y bueno, como vos decís, ¿qué es lo que está necesitando hoy en día? Y una sorpresa que tenemos preparada para él también. En sintonía con lo que contaban recién, hoy durante toda la tarde el plantel de gimnasia evaluó si concentraba o no para el partido frente a Vélez, por una deuda que ya es crónica en gimnasia en cuanto a sus saberes y sobre todo por esos cheques que entregó Daniel Onofre en aquel momento en el cual el plantel había implementado una medida de fuerza de no entrenar por la tarde, en el inicio de la pretemporada, cheques que debían cobrar por estas horas. Bueno, en un rato te voy a contar, Francisco y a todos los televidentes de Somos Deporte, qué decisión tomó finalmente el plantel de gimnasia, si va a concentrar o no, de cara al partido frente a Vélez el próximo día sábado. Muy bien, ustedes se van acomodando, porque ya pasamos a la mesa donde está Maximiliano con su mujer, vamos a charlar largo y tendido ahora los títulos en Somos Deporte. El Pincha hace Copa en un rato nada más en el Estadio Ciudad de la Plata, el partido de ida de Copa Sudamericana, Estudiantes Belgrano de Córdoba. Luchador de la vida, hoy nos visita el ex jugador de gimnasia de Villa San Carlos, Maximiliano Contratiuk, y nos contará su historia de vida. Alfaro metió mano, en realidad pateó el tablero, sorprendió al entrenador con la formación titular que presentó hoy en la práctica de fútbol, además preparen los bolsillos, el sábado se viene el Día del Club. El grueso de la información deportiva pasa por estas cuestiones el Día del Club en Gimnasia, la presentación en un rato nada más de Estudiantes de la Plata. Nosotros el trazo fino lo vamos a hacer con Maxi Condratiuk. Ya venimos. ¿Sabías que Legó Portó es Fiat en la Ciudad de la Plata? Única concesionaria con planes armados a tus necesidades. Planes exclusivos para taxis, remis, empresas, comercios, empleados públicos y fuerzas de seguridad. Y además de todo esto, si entregás tu usado en forma de pago, no te quedás ni un día de a pie. Implementamos el sistema de llave contra llave. Si querés cambiar el auto o acceder a tu primer cero kilómetros de manera más ágil y sencilla, venite a Fiat Legó Portó, la concesionaria oficial de la Plata. Única dirección, 13 número 245 entre 36 y 37. Teléfono 221 445 4368. Primedic Salud. 16 años al servicio de la salud. Hacé valer tus aportes. Importantes centros sanatoriales. Libre elección de médicos y odontólogos. Excelentes centros de diagnóstico y tratamiento. Amplia cobertura en farmacia. Primedic Salud. Calle 46, número 840 entre 11 y 12. Teléfono 423 4495. Calle 49, número 529 entre 6 y diagonal 80. Teléfono 423 0693. Compuseta, electro hogar y muebles. En un mismo lugar, todo para tu casa. Línea blanca, informática, jardín y herramientas. Aparatos de gimnasia, bebé y muebles modernos de diseños actuales. Compuseta, electro hogar y muebles. Camino Centenario y 419. Visualiza. Pietra Style. Fábrica de pisos y revestimientos. Conozca nuestros productos. Quebracho, Ecos, Liston y mucho más. Visitanos en www.pietrastyle.com Y seguinos en Facebook. Si la humedad en las paredes y techos de tu casa es una pasadilla. Borrala en 24 horas. Placas anti humedad. Ecoplac. Ganale la batalla a la humedad. Bueno, ya estamos en el lugar anunciado donde ustedes observaban las primeras imágenes de Maxi Condratriuk, de su mujer o su novio. Y recién lo charlábamos, me parece que hay una fecha de las importantes. No muy lejano en el tiempo para buscarle el término a esta marplatense, que es la nueva compañera de Maxi Condratriuk. Con Leandro Massa, el gestor de esta linda entrevista que vamos a repasar aquí en Somos Deporte. En principio para jugar un partido más. Maxi ya jugó uno el 5 de julio en un estadio que estuvo muy bien acompañado. Pero recién les hablaba, muchas promesas de aquella jornada, cuestiones que todavía restan cumplir. No vamos a entrar en nombres propios. Cada uno sabe lo que prometió, lo que llamó en aquella instancia donde todo era muy público. Después un poco la cuestión fue bajando en su espuma. Y nosotros queremos volver a jugar un partido de esos importantes, trabados, peleados. Y que nos permitan sacar un buen resultado en esta noche. Simplemente nos olvidamos que está la cámara encendida. charlar un poco sobre lo que ha sido este año, del 5 de junio hasta aquí. Es donde la gente se enteraba de este síndrome degenerativo de Wilson, que padece Maxi Condratriuk. Ella es un personaje público de la ciudad. Lorena, vos también. Ella sos parte de esta familia de la ciudad de La Plata. Charlar un poquito de todo esto. Les agradezco que hayan llegado aquí hasta el canal. Gracias, gracias por invitarnos. Bueno, le comentamos a la gente que Maxi nos va a ir respondiendo a través de su PC, de su computadora. Necesitamos algo mejor, algo de mayor calidad, algo que tenga Windows 10, para que se pueda adaptar el software, que ya está en camino. Es una de las cuestiones que nosotros necesitamos. Ya lo vamos a charlar. Ya van a saber ustedes cuáles son las necesidades de Maxi. Él nos va a contestar a través de su PC. En principio, Maxi, darte la bienvenida. Nosotros casi estamos haciendo los primeros pasos en este canal, en el nuevo establecimiento. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, allí observan ustedes en imágenes, cuando nuestro director Pacheco me permita la lectura. Espectacular, fue mi 2015. Y quiero que me vayas contando, mientras yo voy charlando con Lorena Ramela, Maxi, que vos me vayas contando, a modo de resumen, cómo fue tu vida desde aquel 5 de julio, de un estadio repleto, donde vos te conmoviste, hasta el día de hoy. Es donde vamos a empezar a jugar el nuevo partido. Vos nos vas contando y yo te consulto a vos, Lorena. ¿Cómo es tu ingreso a la vida de Maxi con la tribu? Sin querer. Sin querer. Él cae en la sala donde yo trabajo. Yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios de la Plata. Y en esa época estaba en sala 7, que es clínica médica, y él cae internado un domingo. Bueno, y llaman de la habitación y era él. Yo ni sabía quién era, nada. No hablaba, no se movía, nada. Bueno, a partir de ahí nos empezamos a tener una relación. Primero tuvimos una empatía, obviamente. Y bueno, y después con el tiempo nos fuimos conociendo más, porque estuvo mes y medio, estuviste, más o menos. Mes y medio internado. Y bueno, y ahí nos enamoramos. Él estaba separado, yo no, en esa época. Así que bueno, después dejo a mi ex marido y bueno, y nos ponemos de novio con Maxi, que hasta el día de hoy estamos de novio. La enfermera, hoy mujer de... Novia. Bueno, la novia. Vos me decís novia porque hay una fecha... El año que viene nos vamos a casar, el 25 de noviembre. Mirá la presión que le metés a todos los hombres del canal, ¿no? Que Maxi haga esta propuesta. Bueno, se suma a Leandro Massa, que es el director de todo esto. Sí, primero agradecer a los dos por haber venido. Le contamos a la gente un poco también para que sepa, la nota la arreglamos con Maxi. Él está muy canchero con el tema de las redes sociales, el Facebook lo maneja él, exclusivamente él. Yo después hablé con Lorena y me dijo, mirá que el Facebook lo maneja él, te va a contestar él. Así que la nota la arreglé yo con él y bueno, después fui hablando con Lorena, obviamente. Y consultarte es una historia muy conocida en la región, pero también hay mucha gente que por ahí no conoce o no sabe bien el síndrome que padece Maxi. ¿Podés contar un poco de qué se trata este síndrome degenerativo? Bueno, él es genética, es una enfermedad genética la de él. Y bueno, se empieza a manifestar a partir de los 10 años con hepatitis y después, bueno, no lo estudiaron muy bien. Entonces, a los 25 años se le desencadena la enfermedad con un episodio que tuvo en Italia, que allá no se los pudieron diagnosticar, no supieron y se vino para la Argentina, pero le dijeron que no podía jugar más al fútbol. Entonces, viene a la Argentina y en el Hospital San Juan de Dios, el doctor Crespi, que es especialista en enfermedades raras, hepatólogo es, le dijo que tenía la enfermedad de Wilson. Le hace los estudios y lo confirma. Ahí estamos hablando de 2011 más o menos. Sí, 2011, ¿no, Bor? Fue eso. Sí, 2011. Bueno, a ver... Y a partir de ahí empieza toda su procesión, ¿no? Obviamente, enterarse que estaba enfermo, que no podía trabajar más y bueno... Sí, un giro de 160 grados, sí. Bueno, se hizo lo que pudo en ese momento y empieza su deterioro. Empieza a tener problemas en la caminata. Hoy no camina porque no tiene equilibrio todavía para caminar. No deglute bien. Cuando come, no puede comer cualquier clase de comida. Obviamente, una dieta por el cobre, porque es una enfermedad que él no puede eliminar el cobre del cuerpo naturalmente, como hacemos todos. Y bueno, a través de una medicación que él toma de por vida y apegándose a ella, porque si no, se muere si no la tiene, elimina el cobre. Pero bueno, y lo que tiene también es espasticidad y distonía, o sea que los... ¿Ves cómo tiene la mano? Que ya esta se la operó. Bueno, pero necesita rehabilitación. Para ir mejorando continuamente rehabilitación. Bien, mientras escuchamos el testimonio de Lorena Ramela, observamos lo que nos cuenta Maxi Condratriuk, de la primera consulta, cómo vive desde aquel 5 de julio. Si Pacheco me enfoca la PC de Maxi... Ahí la está moviendo a un costado de la pantalla. Bien. Cómo fue desde aquel 5 de julio hasta la jornada de hoy. Allí ustedes observan, sencillamente conmovedor, por la gente, por las cosas que me pasaron, el mejoramiento, todo. De ese mejoramiento yo te quiero preguntar, Maxi. En este año vos te sentís mejor interiormente, esa parte psicológica de asumir, porque quizá habrá sido la parte más dura de esta carrera que vos estás todavía corriendo, de asumir que ya lo has hecho. Por eso aquella visita a Feynman, a uno de los canales de Capital Federal. Nosotros agradecemos hoy la presencia aquí, primera vez en la Ciudad de La Plata, preguntarte cómo fue aceptar todo esto. Y mientras tanto, Lorena, tu vida también cambió definitivamente. Seguramente para bien, porque es una elección de vida, pero contarlo a tu familia, trasladar eso que a vos te provocó un sentimiento de amor, de lograr la compañía de Maxi, pero también trasladarlo a los tuyos. No, mi familia, te digo la verdad, lo aceptó naturalmente, no tuvo problemas para nada. Yo lo llevé el año pasado a Mar del Plata para la fiesta, el 31 de diciembre, lo pasamos allá, y mi familia, encantado con él. Y llevaste un famoso a Mar del Plata. No lo conocía. No lo conocía, ni sabía. Mi familia encima no es... No son del palo del fútbol. No, no, al contrario, mi papá es rabia, así que menos. Claro. Pero re bien, si es divino Maxi, es una persona brillante, es buenísimo. Y bueno, ellos, mientras yo sea feliz, no les importa lo que él sea, o que a un quien esté. Así que no, mis hermanos, yo tengo cuatro hermanos varones, re bien. Y bueno, fue totalmente aceptado. ¿Y vos eras del palo del fútbol? No. Tampoco, digo, o sea, ¿fue de conocerse simplemente con un ex futbolista o con lo que ha sido con Danatruc para el fútbol argentino e internacional? Claro, no, no, ni idea. No, no. No miro fútbol, nada. Es más, no me interesa el fútbol, me aburro. Pero, ahora el que vamos a ver es a Santino, al nene, a la cancha. Pero, no, no, ni idea de fútbol ni nada. Que juega, Santino juega. Santino, ¿dónde juega Santino? En Crifa. En Crifa. Está jugando. ¿Y en el? ¿En el español? ¿Dónde era? En el Vasco. En el Club Vasco. También ahí. En los dos lugares. Ahí está el hijo de Maxi, que ya, obviamente, es parte de tu vida. Vos tenés una hija hermosa también que está aquí en el canal. Tiempos modernos, ¿eh? A uno mismo le pasa, Sí. Los tuyos, los míos. Ensamblamos. Familia ensamblada. Sí. Bueno. Es más, yo tengo muy buena relación con la ex esposa, con Ana, re bien, así que... Hablando de esto, de la relación, un detalle que a mí me llamó la atención la primera vez que hablamos es que no huyen juntos. No. Son independientes, bien de pareja moderna, yo tengo mi casa, él tiene la suya, pues somos novios. Claro. Y yo... El día de mañana, bueno. Hasta que no me case, no me voy a vivir con él. Ya lo sabe. Le están metiendo presión a Maxi. Así que, no, pero bien, bien. Estoy más en la casa de él que solo. Pero él tiene sus cuidadoras las 24 horas porque todavía no se puede quedar solo y bueno, y yo estoy todo el tiempo. Bueno, a ver, mientras continuamos la charla y recién mostrábamos en imagen la segunda respuesta de Maxi con respecto a esta situación de cómo fue asumir esta cuestión que le llevó un tiempo largo a Maxi. Muchísimo mejor, psicológicamente, anímica y físicamente. Él estuvo muy mal. Estuvo, bueno, una de las situaciones más difíciles. Creo que ya el semblante hoy de Maxi ha cambiado. Sí. Ya es de aquí para adelante. Y el aquí para adelante tiene varias cuestiones. Una de ellas, lo que recién solicitábamos, yo casi que no tengo ni que pedirlo, es decirlo simplemente en este canal con tanta audiencia, horario prime time, es que esto hemos logrado por hacer un muy buen producto televisivo. Necesitamos una PC, una computadora como la que está usando Maxi en esta instancia. Espero que tenga Windows 10, que esto le va a permitir adaptar el software que ya se lo están por brindar a Maxi y que esto logre que lo que va escribiendo pueda tener ya la cuestión sonora directamente. Y además de esto, ustedes tienen la necesidad, Lorena, Maxi, de llegar al intendente, a Julio Garro. ¿Qué es lo que necesitan de esto particularmente? Y él quisiera una entrevista para charlar con él y contarles las necesidades que tiene, a ver si lo puede ayudar. Y sobre todo eso, ¿no, Gordo? ¿Querés? Bueno, una audiencia con el flamante intendente que tiene la ciudad de La Plata, Julio Garro, que hace muy poco tiempo estuvo aquí en la inauguración. ¿No? ¿Duxí o sí? Es lo que necesita Maxi Contatrux. Yo creo que no va a tardar demasiado tiempo en tener una respuesta positiva. Nosotros vamos a ir detrás de todo esto en principio por el agradecimiento de que estén aquí con nosotros, por el trato que han tenido en esta semana de trabajo de preproducción. Bueno, y esta audiencia con Julio Garro, que decía, estuvo hace muy pocos días en la inauguración de nuestro canal. Es más, si se lo podemos comunicar ahora al intendente y tener una respuesta antes de las 10 de la noche, se lo vamos a agradecer a el equipo que trabaja con Julio Garro. Cuestiones de vida. A ver, Mar Platense, vos viviendo por trabajo aquí en la ciudad de La Plata y ya te has instalado, recién como bien te marcaba Leandro, no hay convivencia diaria, sí de verse todos los días. Sí, todo el tiempo. Sí, todos los días. Es raro que no vaya. ¿Con una rutina Lorena de vida? O esta situación de Maxi hace que sea todo más cambiante en el día de día? A mí me rompió la rutina. Te digo, yo tenía una vida más tranquila, pero ahora con él que neurólogo Buenos Aires, que el flenique clínico, estuvo internado porque tuvo cólico renal, es como que me cambió muchísimo la vida. Pero bueno, re bien, nos manejamos re bien, estamos los dos y la que nos ayuda es la ex esposa cuando nos pasa algo, así que re bien nos manejamos. Díganme que se pelean un poco también, en todas las parejas hay un grito. Todos los días nos peleamos. Se porta bien, Maxi. Dos segundos. Hace lo de ver. Dos segundos. Consultando también un poco lo que es la proyección a futuro, Maxi está interesado en poder ir a Capital, a ver si puede entrar al Instituto Fleming, a hacer rehabilitación. ¿Él cómo es el día a día acá en la región? Acá él va a Dinatos, es un centro de rehabilitación de Hernández, ¿no? Me parece Dinatos, Hernández pertenece. Ahí va martes y jueves de 8 a 12 del mediodía. La verdad que re bien, Dinatos, no nos podemos quejar, muy bien, progresó muchísimo, hace poco que está porque él iba a otro lado y bueno, y no fue más porque fue un desastre, así que decidimos, decidió ir a Dinatos. Entonces va ahí, el problema es, primero, que no tiene traslado, él tiene yoma y yoma no le da traslado. Entonces cada vez que va a Dinatos, él gasta 400, 500 pesos y yo no lo puedo llevar y a mí muchas veces no me coinciden los días porque yo trabajo al horario que él va a rehabilitación. Después Dinatos es excelente, le cubre todo yoma y también lo que gasta mucho sin cuidadoras, 20 mil pesos por mes aproximadamente, o sea, tiene muchos gastos, gracias a Dios con lo de la cancha, él puede llegar a cubrir los gastos más agremiados, agremiados que le da una plata por mes, todos los meses unos caballeros, la verdad que agremiados. Mencióname esto porque justamente Sergio Marchi está siendo por estas horas prácticamente derrocado de su puesto de titular de futbolistas agremiados, sin embargo, vos me contás esta parte positiva. Siempre cumplió desde el primer momento, se acercaron ellos y ellos propusieron y siempre cumplió, hasta hace tres días, ¿no? Estuvimos con ellos. ¿A partir de cuando? Lo que fue el partido en el bosque se comprometieron y cumplieron. No sé si antes del partido, me parece cuando se enteraron. Yo los noto ambos sin rencores, digo, sin querer nombrar nombres propios, valga la redundancia, sí es cierto que hubo un compromiso del Ministerio de Desarrollo Social para hacer arreglos en la casa de Maxi, habilitar un baño con las necesidades propias de la enfermedad de Maxi y que en esto todavía estamos en deuda. Punto uno. Atentos a esto y sin dar nombres, porque esto lo vamos a hacer en privado, los que se encargaron de la organización del partido del 5 de julio, si les queda algo interiormente, si quieren, cuando se vayan a acostar, pensar en qué no cumplieron, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes pero en privado. Esta cuestión de caballeros, también Lorena y el propio Maxi andan sin rencores, es pagar lo que han prometido. Bueno, a ver, mientras esperamos también la respuesta del cuerpo de Julio Garro, de quienes trabajan con el intendente de la ciudad de La Plata. Este día a día que vamos narrando y contando después de aquel partido del 5 de julio, que los tiene a ustedes muy bien en pareja, que vos recién decías ya hay una fecha, si Maxi no decide por ponerla, veía el ojo. Usted dijo nos casamos y después bajó la fecha de casamiento, ¿es así? Sí. Yo le pido honestidad al aire porque... Es mal que lo diga, ¿o no? No, no, está bien, hay que presionar. Mirá, ahí está. Sí, ya está. No diga más nada, amigo. Así fue, se hace cargo, excusas habrá y varias. Una imagino que debe ser, Maxi entenderá que dentro de un tiempo va a estar mejor y que esa fecha hay que pasarla de la mejor manera. Aprovecho para consultarle a Maxi para que vaya escribiendo. Está pronto sacar un libro, ¿sí? Una autobiografía, ya está por terminarlo. Lo que nos quiera contar, cómo surgió la idea, yo tengo entendido que surgió de él, ¿sí? Y bueno, cómo fue que lo empezó a escribir, lo que quieras contar del libro y si es que ya tenés editorial, qué es lo que está haciendo falta y vos no sé si estás al tanto, si te dejó espiar un poco el contenido, lo que puedas, quieras contar. ¿Lo leíste? Sí. Es una autografía de él. autografía, habla de su vida, de su enfermedad y bueno, y ahí, un poco de todo. ¿Con aporte de algún escritor? No, no. Todo hecho por él. No, no. Lo que sí, uno de los periodistas de La Nación, que no me acuerdo cómo se llama, le va a hacer la parte de los testimonios para el libro. Eso sí lo va a recolectar el chico este que no me acuerdo cómo se llama, un santo divino. Y sí, habla, es bastante amplio el libro. Pronto ya tenemos, en unos meses ya, la gente lo que está disponible. En un par de meses ya va a estar porque ya tiene alguien que se lo quiere editar, está ahí a punto de hacerlo. Falta darle la forma y terminarlo. Bueno, muchas de las biografías siempre son escritas por algún periodista o demás, vamos a leerlo de puño, entre comillas, del propio Maxi. El título, a mí me interesaría por lo menos saber cuántos títulos hay en la cabeza de Maxi. Si ya está definido, si simplemente va a ser el nombre, si no, también casi que lo podemos hacer en una invitación a que propongan títulos, ¿no? De esta historia de vida de Maxi que yo digo recién comienza, porque esto tiene muchísimo por delante, futbolista profesional contra la tribu. Por eso, cuando uno dice lo difícil que es asumir una enfermedad, cuando vos tenés esa vigorosidad, esa cuestión de vida, esa fuerza de este volante que tuvo gimnasia, el fútbol italiano y demás, seguramente es que hizo muchísimo más difícil aceptar y reunir previamente. Sí, lo padeció bastante. Tres años habrá estado encerrado y que no querer ver a nadie, como es. Ahí te doy. Bueno, hasta que lo asume. Tengo ahí la respuesta del libro de Maxi, a ver qué me hace seña. Es si puedo... observar. Te lo digo, sí, por favor. Sí, Maxi, no nos vas a quedar con la intriga. A ver, ahí, quedémonos, quedémonos ahí, Pacheco. Para ir sabiendo letra a letra, cuál va a ser el título de esta obra, autobiografía, de Maxi Condatriuk. Qué apellido difícil, ¿no? Que todos tuvimos que ir elaborando para decirlo, al menos de una manera fehaciente en los distintos medios de comunicación. Maxi Condratiu. El silencio es adrede, para que ustedes vayan acompañando. el título que ahí ya lo tienen. Qué buen título, la verdad. Honrar la vida, que es el mensaje que les quiere dar Maxi Condatriuk, Lorena Ramela, es la mesa en la cual estamos charlando. Yo recién leía, pispiaba las redes sociales, uno de los grandes periodistas que tiene la casa, la ciudad de La Plata, Alejandro Villar, dice que un aspecto fundamental de la nota, sin golpes bajos, es que no vamos a eso y está bien sostenerlo y marcarlo porque nosotros queremos ayudar y también poder mostrar lo bien que está Maxi Condatriuk a un año de aquel partido del 5 de julio. Vamos a hacer una pausa y vamos a dar una segunda parte de esta charla con Maxi, a quien le agradecemos la visita aquí a nuestro canal. ¿Sabías que Legó Portó es Fiat en la ciudad de La Plata? Única concesionaria con planes armados a tus necesidades, planes exclusivos para taxis, remis, empresas, comercios, empleados públicos y fuerzas de seguridad. Y además de todo esto, si entregás tu usado en forma de pago, no te quedás ni un día de a pie. Implementamos el sistema de llave contra llave. Si querés cambiar el auto o acceder a tu primer cero kilómetros de manera más ágil y sencilla, venite a Fiat Legó Portó, la concesionaria oficial de La Plata. Única dirección, 13 número 245 entre 36 y 37, teléfono 221-445-4368. Primedic Salud 16 años al servicio de la salud. Hacé valer tus aportes. Importantes centros sanatoriales, libre elección de médicos y odontólogos, excelentes centros de diagnóstico y tratamiento, amplia cobertura en farmacia. Primedic Salud calle 46, número 840 entre 11 y 12, teléfono 423-4495, calle 49, número 529 entre 6 y diagonal 80, teléfono 423-0693. Compuseta, electro hogar y muebles. En un mismo lugar, todo para tu casa. Línea blanca, informática, jardín y herramientas. Aparatos de gimnasia, bebé y muebles modernos de diseños actuales. Compuseta, electro hogar y muebles, camino centenario y 419-Visaliza. Pietra Style, fábrica de pisos y revestimientos. Conozca nuestros productos, Quebracho, Ecos, Liston y mucho más. Visítanos en www.pietrastyle.com y seguinos en Facebook. Si la humedad en las paredes y techos de tu casa es una pasadilla, borrala en 24 horas. Placas anti-humedad Secoplac. Ganale la batalla a la humedad. Bueno, agradecemos no solo la presencia de Maxi, de su novia, sino también a todos los televidentes, colegas que están sumados. Un abrazo grande a Gustavo Giglietti. Primero decir que tenemos una respuesta del municipio en que se comprometen mensaje de parte de Julio Garro a atender esta audiencia que pedía Maxi Contratriuk que se va a dar en los próximos días. Agradecemos la comunicación. Estamos en vivo charlando ya casi sobre el cierre de lo que es esta linda conversación con Maxi Contratriuk. Yo me quedé con la parte del libro. No sé si es porque uno es periodista, que uno siempre soñó escribir un libro. es una de las cuotas pendientes personales y de varios amigos que estamos en esta profesión. Vos te vas a dar el lujo, Maxi. Quiero saber algo más. De honrar la vida del título y saber cuál es la parte principal del libro. Si es Contratriuk antes de aquella mala noticia en Italia tan lejos de los tuyos o si es desde aquel día hacia adelante. Contarnos un poco de qué va a estar el trazado al menos grueso del libro. Y mientras tanto algo más de Lorena Ramela de esta marplatense. ¿Te llevas bien con la plata? ¿Te gusta la ciudad? Más o menos, sí, no. No, bien, me adapté bien. Lo que pasa que después de vivir en Mar de Plata nada te gusta. Le falta el mar. Tenés el mar tan cerca, claro. El mar es atrapante, es hermoso Mar de Plata. Pero no, no me puedo quejar, re bien. No, re bien. Mar de Plata y Berizzo. Claro. Vivimos en Berizzo. Porque ustedes son de Berizzo, es más, hay tantos amigos, tantos periodistas de este canal que son de Berizzo que lo dicen casi tocándose el pecho. Hay una cuestión de identidad con Berizzo impresionante. porque tiene mucha vida propia Berizzo. Es como que el de Berizzo no sale de Berizzo. Maxi que inició su carrera futbolística podríamos decir en Estrella de Berizzo allá por los 13 años y bueno, que tiene toda una vida a los 3 años. A los 3 años. Re chiquito. Claro. Apenas ya gateaba y ya andaba por el club y bueno, y que hizo toda su vida, gran parte de su vida allí y donde sigue estando. Es más, a él le encantaría terminar en Estrella o hacer un partido en Estrella, le encantaría. Ama Estrella de Berizzo. Bueno, el presidente de Estrella se nos está viendo, Carlos Crisi, teléfono para él también entonces. Bueno, a ver, ahí está una de las respuestas concretas. Es desde aquel día, está claro. La parte central se basa en los últimos 6 años de aquella ingrata noticia de Italia, hoy ya más que asumido por Maxi. Me quedé con algo, Francisco, que hablábamos con Lorena. Maxi, futbolista profesional que no mira fútbol, no está tan interesado hoy en día en mirar fútbol, sino que, bueno, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos. Se enganchó, pero miró otras disciplinas. Sí, sí, pero no, fútbol no mira, no. Mira mucho televisión, mira películas, está mucho con la computadora, YouTube, imagino. Mucho, mira mucho historia, mucho de su enfermedad, siempre está continuamente informándose sobre algo de la enfermedad de él, de lo que es rehabilitación, no, no, fútbol muy poco, mira. Es más, creo que ni sabe quién está puntero, nada. Y en cuanto al libro, volviendo un poco a eso, él también un poco por lo que lo hace, yo lo que fui hablando con él, es de alguna forma ayudar a otras personas, dar una palabra de aliento, sí, contar desde su experiencia, poder, bueno, tratar de ayudar, de sacar adelante a otras personas, bueno, ahí está poniendo en la tablet, Michael Phelps, Usain Bolt. Han revolucionado, ¿no? En Río de Janeiro tiene esta imagen justamente de dos hombres que se retiraron con toda la gloria de su práctica habitual. ¿Querías consultar algo más, Leandro? No, eso, quería, antes que nada, agradecer, y bueno, quedarme también con el pedido cumplido, la gente de comunicación de Garro que se comunicó al canal, así que en los próximos días van a estar ahí reunidos con él, lo que necesiten, acá estamos, está de más decirlo. Gracias. Bueno, a ver, entonces, repasando, el Flenny de Escobar, necesitamos que se abra el cupo allí, que la Mutual Ioma así lo permite, solo falta una vacante, ya tenemos la audiencia con Julio Garro, lo más importante, yo quiero la computadora para Maxi, casi de manera inmediata, que tenga el Windows 10 y que le permita consultarlo y que nos pueda responder a través del formato sonoro. Lo último, Maxi, para vos, consultarte algo más de tu vida, es casi preguntártelo propiamente del libro, porque va a estar escrito todo allí, o hay algo que no va a estar en el libro, Maxi, ¿hay alguna parte de tu vida que vos querés olvidar o nos vamos a encontrar con el 100% de Maximiliano Contratiu? Mientras Maxi nos va revelando esto, usted también, es una batalladora, es una muy linda historia de vida la tuya, esto de romper un poco con tu rutina, Lorena, de estar al 100%, porque uno piensa que por ahí él con su enfermedad se le termina la vida y no, le empieza otra vida, y bueno, tuvimos la suerte, porque bueno, para mí fue una suerte conocerlo también, bueno, de encontrarnos, enamorarnos, y bueno, y de acá para adelante juntos, ¿seguís trabajando? Sí, estoy en recuperación cardiovascular del San Juan de Dios, sí, sí, trabajo en el hospital. Ahora, entonces, todas tus compañeras, cuando hay un llamado de alguna habitación, no, tengo unos compañeros re macanudas, tantas buquias de hombres que hay, imagino, suena algún llamado de la habitación y van tus compañeras, porque bueno, vos tuviste la chance de llegar a Maxi. Como es, no, pero re bien, la verdad que el trabajo re bien, mis compañeras me apoyan un montón, todo el mundo sabe nuestra historia, obviamente, imaginate, cuando se dieron cuenta que era yo, pero a él lo conocen mucho en el hospital también, así que no, siempre la gente con nosotros fue muy macanuda, siempre hubo una devolución muy positiva, muy pocas veces nos pasó cosas feas, pero bueno, ya está, ya todo el mundo lo sabe y como que se aclaró todo y todo se blanqueó y listo, pero bueno, he recibido preguntas que mejor ni las cuento, ¿no? Dejémoslo allí, pero, re bien, yo estoy re feliz con él. De aquí para adelante, Lorena, como bien ustedes nos decían antes de salir al aire y quiero ver la respuesta de Maxi, que es lo que va a haber en el libro, a ver si me ofrecen. A ver qué nos adelanta, qué más nos adelanta, ya tenemos el título. Si puede observar en la PC de Maxi contra la tribu, qué es lo que va a faltar, si el libro va a tener el 100% de su vida. Imagino que esta cuestión del casamiento, de posponerlo, no va a estar. Lorena, de mientras te consulto, la página de Facebook, que se usó mucho el año pasado, Ayudemos a Maxi, sigue estando, sigue estando activa. el Facebook de Maxi está para quien quiera mandarle un mensaje, comunicarse con él, para repasar también la página que él... directas con ustedes. directamente Maxi contra la tribu, el Facebook de él, porque él maneja su Facebook, así que re bien. Bueno, ahí está, en el libro de Maximiliano contra la tribu, honrar la vida va a estar todo, lo bueno, lo malo, como tiene que ser, y ahí nos confirma que sí activa la cuenta de Facebook de Maxi. Les agradezco por estar aquí. gracias a ustedes. Tienen el canal abierto, las autoridades del canal también muy conformes cuando comunicábamos de la visita de ustedes, así que, Lorena, gracias a vos, gracias Maxi, y el último mensaje que quieras dejar es para quienes te están observando en esta instancia, mientras se van ya preparando la cena para ver el partido de estudiantes, compartiendo una linda charla de Maxi contra la tribu, agradeciendo, nosotros también, compañero, ha sido un gusto, usted lo mismo, Massa. Agradecimiento a ellos, y bueno, este es un camino de ida, vamos a estar acompañándolos de acá en adelante, como somos deporte, y bueno, en lo personal también, para lo que necesiten. Bueno, y aprovecho, no solo para la historia de Maximiliano con la tribu, cuando hay una cuestión social por delante, que no se hagan, ofrecimientos, ni mucho menos, muchísimas gracias, ahí nos marca, ya lo observan, es el cierre, ya nos despedimos, de Maxi contra la tribu, y de Lorena Ramela, agradecemos también a ambos hijos, que han estado aquí acompañando en el canal, repito, el concepto, no se tomen, de cuestiones solidarias, para aparecer, y después desaparecer, mañana, nos vamos a comunicar en directo con todos, los que no fueron nombrados aquí, y agradecemos, a la gestión de la intendencia, para llegar a esta convocatoria, audiencia con Maxi contra la tribu, esperemos que ustedes hayan disfrutado, de esta linda charla extensa, que hemos tenido con, el ex jugador de gimnasia, que prontamente va a ser, el escritor Maxi contra la tribu, honrar la vida, pausa, y nos queda algo de información, ya venimos. ¿Sabías que Legó Portó, es FIAT en la ciudad de La Plata? Única concesionaria, con planes armados, a tus necesidades, planes exclusivos, para taxis, remis, empresas, comercios, empleados públicos, y fuerzas de seguridad, y además, de todo esto, si entregas tu usado, en forma de pago, no te quedas, ni un día de a pie, implementamos el sistema, de llave contra llave, si querés cambiar el auto, o acceder a tu primer, cero kilómetros, de manera más ágil y sencilla, venite a FIAT Legó Portó, la concesionaria oficial de La Plata, única dirección, 13 número 245, entre 36 y 37, teléfono 221, 445 4368, Primedic Salud, 16 años al servicio de la salud, hace valer tus aportes, importantes centros sanatoriales, libre elección de médicos y odontólogos, excelentes centros de diagnóstico y tratamiento, amplia cobertura en farmacia, Primedic Salud, Calle 46, número 840, entre 11 y 12, teléfono 423, 4495, Calle 49, número 529, entre 6 y diagonal 80, teléfono 423, 0693. Compuseta, electro hogar y muebles, en un mismo lugar, todo para tu casa, línea blanca, informática, jardín y herramientas, aparatos de gimnasia, bebé, inmuebles modernos, de diseños actuales, Compuseta, electro hogar y muebles, Camino Centenario y 419, Villa Liza. Pietra Style, fábrica de pisos y revestimientos, conozca nuestros productos, Quebracho, Ecos, Liston y mucho más, visitanos en www.pietrastyle.com y seguinos en Facebook. Si la humedad en las paredes y techos de tu casa es una pesadilla, borrala en 24 horas, placas anti humedad, Secoplac, ganale la batalla a la humedad.